Los Andes se extienden a lo largo de 7.000 kilómetros. Es la cordillera más larga del planeta Tierra. Más de 100 cumbres eclipsan el borde occidental de la Argentina. Coronadas por un pico de casi 7.000 metros de altura, estas son montañas de condiciones extremas. Generan vientos de 120 kilómetros por hora. Y proyectan sombras orográficas de cientos de kilómetros de extensión. Cada criatura y planta a su paso ha tenido que adaptarse o resistir a estas condiciones para sobrevivir. Aquí, la naturaleza ha desarrollado organismos con características especiales. Ningún animal está fuera del alcance de los Andes. ¡Gracias! ¡Gracias! Desde Tierra del Fuego en el extremo sur, hasta las fronteras del norte, el territorio de la Argentina es casi 12 veces más grande que el Reino Unido y ostenta una rica variedad de fértiles planicies, altiplanos sinuosos, montañas escarpadas y selvas. Más de 10.000 especies de animales y plantas se distribuyen a lo largo y a lo ancho de 18 ecoregiones diferentes. Junto con Chile, su país vecino, Argentina es el país más austral del continente americano y abarca alrededor del 80% de la región conocida como Patagonia. Hacia el oeste, los Andes dominan la línea del horizonte y los antiguos glaciares continúan esculpiendo el accidentado paisaje. Hacia el este, se extiende el achatado desierto patagónico antes de sumergirse en las embravecidas aguas del océano Atlántico. En los cielos de Argentina imperan las gélidas cumbres de 45 montañas que superan los 6.000 metros de altura. En estas montañas extremas, la supervivencia depende de la habilidad y la fuerza. Los Andes son el bastión de un superdepredador. El puma. Estos grandes felinos son criaturas solitarias y por una buena razón. Esta hembra necesita por lo menos 70 kilómetros cuadrados de territorio para cazar el alimento suficiente que le permita sobrevivir. Después del yaguareté, este es el felino más grande del continente americano. Machos y hembras pueden llegar a pesar tanto como los seres humanos. Aquí, estos felinos no están a merced de otros depredadores. Las condiciones de la montaña son uno de sus mayores verdugos. La presión de la casa se siente y su alimento preferido ha comenzado a desplazarse. Estos animales tan extraños son los guanacos, antiguos ancestros de la llama. Su hábitat natural son las laderas de los Andes. Alrededor de 500.000 guanacos viven aquí. Estos guanacos son nómadas. Se desplazan continuamente en búsqueda de alimento. Su necesidad de sustento puede llevarlos a pastar hasta los 4.500 metros de altura. En Argentina, las condiciones climáticas pueden cambiar de un momento a otro. La inhóspita belleza de esta región solo es igualada por su hostilidad. Pero los guanacos han evolucionado para contrarrestar las crueles condiciones de las montañas. Un grueso y desgreñado pelaje los protege del frío penetrante y de los vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Su sangre rica en oxígeno los ayuda a sobrellevar las altitudes, ya que contiene hasta cuatro veces más glóbulos rojos que la sangre humana. Estas criaturas están perfectamente adaptadas a la rigurosa vida en las montañas. Estamos en noviembre, el mes más próspero en el calendario del guanaco. Es época de apareamiento. Esta hembra está preñada hace ya once meses y medio. Y con las primeras lluvias, la llegada de la cría interrumpe su pastoreo. La cría del guanaco se denomina Chulengo. La madre vigila a su cría mientras ésta aprende a caminar. Sus primeros pasos son torpes. Pero apenas cinco minutos después, ya está de pie. No tiene alternativa. Los chulengos son vulnerables en estos cerros. Apenas el 30% llega a la adultez. El puma tiene un espacio vital de unos 100 kilómetros cuadrados. Y los guanacos están invadiendo su territorio. Son la presa más rica en proteínas que tienen a su disposición. Esta hembra no rechazará esta oportunidad para cazar. Los pumas atrapan a sus presas combinando sigilo y fuerza. Es una cazadora experta en emboscadas. Y posee una de las mandíbulas más fuertes del reino animal. Pero los guanacos no son una presa fácil. Superan al puma en vigor, ya que son capaces de mantener velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Sus probabilidades de éxito dependen del elemento sorpresa. Esfecto. pourrait ser el pez. Escribiri a la掉ia. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La luz del día nos revela la victoria del Puma. Sirviéndose de su impresionante vista, atrapó a su presa durante la noche. Y el amanecer la encuentra en pleno festín. Pero debe estar alerta a los intrusos. Hay muchas otras criaturas en estas montañas que podrían beneficiarse de la carne rica en proteínas del guanaco. El Puma patagónico debe cazar un 50% más que sus parientes norteamericanos para ingerir la misma cantidad de carne. Estos felinos tienen una competencia feroz. Las montañas ocultan a una infinidad de carnívoros que quieren parte de su botín. La vida es dura en estas altitudes. La mayoría elige lugares más bajos. Ante la escasez de alimento, el Puma debe comer lo más deprisa posible y desaparecer antes de que lleguen los carroñeros. Hay un carnívoro que tiene una ventaja aérea. El cóndor andino es el verdadero experto de estas montañas. Están entre las aves voladoras más grandes del mundo. Este macho tiene una envergadura de más de tres metros. Ideal para planear sin esfuerzo alguno. Pesa 15 kilos, tanto como un perro promedio. Con semejante peso, el cóndor aprovecha las fuertes columnas térmicas de la mañana para alcanzar altitudes de hasta 5.500 metros con mínimo esfuerzo. Desde esta posición privilegiada, ha divisado la casa del Puma a varios kilómetros de distancia. Pero no es el primero en llegar. Un zorro gris patagónico está aprovechando el banquete gratis. El cóndor andino se alimenta de carroña y es un ladrón oportunista. Con su afilado pico curvo y un apetito insaciable, el cóndor hace jirones con gran facilidad los restos del guanaco muerto. También llegan los caranchos a reclamar parte del botín. En unas pocas horas, no quedarán más que los huesos. La dura realidad de la vida en la montaña no logra desmerecer su desolada belleza. Este paisaje ha comenzado a formarse hace 30 millones de años. Debajo del Océano Pacífico Sur, se encuentra la placa tectónica de Nazca. Hace millones de años, tras una colisión, terminó hundiéndose debajo de la placa sudamericana, haciendo que la tierra de encima ceda y se eleve por la presión. Empujando desde abajo el antiguo suelo marino durante 30 millones de años. Y creando algunas de las elevaciones y volcanes más altos del mundo. Así cambió para siempre el paisaje de América del Sur. La ceniza volcánica esparcida por el viento, cubrió y petrificó los bosques que alguna vez cubrieron esta región. Esculpiendo increíbles monumentos de piedra a la memoria de arcaicos paisajes. Y nos recuerda que alguna vez, la Argentina estuvo cubierta de densos bosques verdes. Los Andes han reescrito la historia natural de la Argentina. Son creadores de este paisaje lunar. En las altas mesetas de los Andes, a 3.500 metros de altura, extrañas figuras geométricas surjan esta extensa planicie blanca. Salinas Grandes es una de las salinas más grandes de América del Sur. Este inmenso desierto de sal es lo que quedó de lo que alguna vez fue un antiguo lago. Atrapado por la elevación de la cordillera, el lago desapareció hace más de 10.000 años. Hoy día, el viento continúa desgastando la superficie del lecho lacustre, transportando pequeños restos de sal por toda la estepa patagónica. Pero no todas las salinas son páramos tan desolados. Laguna Brava se encuentra al oeste de Salinas Grandes, a unos 4.000 metros de altura. Al igual que gran parte de los Andes, los volcanes que rodean esta salina son un testimonio de sus antiguos orígenes. Y todavía es posible encontrar estanques de lodo como estos en las montañas. Unas 1.600 hectáreas conforman este espejo de agua de la salina. Un destello de plata entre tantos colores. En primavera, los tonos polvorientos del desierto cobran vida con la llegada de un ostentoso visitante de temporada. El flamenco. Llegan de a miles a las aguas de Laguna Brava. Su tono rosáceo se debe a su dieta de langostinos y algas que pescan en las aguas poco profundas y saladas. Han migrado hasta aquí desde las cercanas Bolivia y Chile. El motivo pronto se hace evidente. Esta polvorienta meseta, allá arriba en las montañas, se convierte en el escenario de una danza espectacular. Este juego de pies no es en vano. Los flamencos usan la danza para buscar pareja. Si la hembra se ve cautivada por los pasos del macho, lo elegirá como su pareja definitiva para toda la vida. El agua de la laguna es demasiado salada para el resto de los animales. La mayoría de la fauna de la montaña sobrevive por el uso de la iniciativa. Los guanacos han bajado de la montaña hasta la laguna de la meseta siguiendo el rastro del agua. En pleno esplendor de la primavera, la manada aumenta en número a medida que van naciendo los últimos chulengos. Apenas dos semanas después de parir, las madres están listas para aparearse nuevamente. Casi todas las crías de esta manada tienen un padre en común. Pero la vida del macho dominante no es sencilla. Los machos más jóvenes y robustos a menudo desafían su jerarquía y hacerse el tiempo para aparearse no es tarea fácil. Comienza a perseguir al joven contendiente e intenta hacerlo tropezar y lastimarse. Este combate es una prueba de fuerza. La pelea puede ser feroz ya que cada macho intenta atacar las posesiones más valiosas del otro. Protegerse las partes más vulnerables durante el combate es una ardua tarea. Finalmente, el recién llegado se da por vencido. Sabe que no siempre perderá. Se ha restaurado el orden por ahora. Al este de los Andes, desde la precordillera, se extiende una inmensa estepa. La estepa patagónica cubre una extensión de 673.000 kilómetros cuadrados, un área casi tan grande como el estado de Texas. Las montañas proyectan una sombra orográfica a lo ancho de la Argentina que puede vislumbrarse desde el espacio. A medida que se acerca el verano, las temperaturas diurnas pueden subir 25 grados en cuestión de horas. La poca lluvia que recibe la meseta durante la primavera cesa abruptamente. El aire seco que corona las montañas se vuelve tan frío a estas alturas que cuando llega a las laderas orientales de los Andes cae rápidamente. A medida que baja por las laderas, el aire toma velocidad debido a los cambios de compresión y genera vientos de hasta 120 kilómetros por hora que se precipitan por las laderas de los Andes y se extienden por todo el desierto patagónico, el séptimo más grande del mundo. Estos cañones de arenisca fueron esculpidos por el viento. Y la flora y la fauna debe hacer todo lo que pueda para protegerse de los implacables elementos. Una criatura muy peculiar ha aprendido que la mejor manera de escapar de los vendavales es hacer su nido bajo tierra. Estos extraños animales parecidos al conejo son miembros de la familia de los roedores. La mara patagónica es un pariente muy cercano del cobayo. De patas delanteras cortas y cuatro filosas garras están muy bien adaptadas a la tarea de excavar. Las hembras son quienes han excavado esta madriguera en la blanda arenisca. aquí los cachorros de diferentes familias se crían todos juntos en una suerte de guardería comunitaria. Bien resguardados tanto de los elementos como de los depredadores. Las maras son diurnas algo raro en los roedores y se pasan casi todo el día ya sea pastando o tumbadas bajo el inclemente sol patagónico. Las parejas maras son monógamas y la hembra solamente amamanta a sus propias crías. Usando su agudo sentido del olfato es capaz de detectar cuáles son sus crías y no tolerará a los impostores. Con tantos depredadores al acecho es importante tener un vigía. No hace falta mucho para ponerlas nerviosas. Con una simple voz de alas arma de un vecino las maras salen corriendo a esconderse. Las crías se zambullen en sus madrigueras y los adultos se dispersan de una manera muy particular. Estos saltitos tan peculiares les permiten a las maras desplazarse a gran velocidad hasta 45 kilómetros por hora. Por fortuna, solo se trataba de una falsa alarma. Las maras no son las únicas extrañas y maravillosas criaturas que habitan en la estepa. En este paisaje pelado, hasta los búhos han aprendido a vivir en la tierra. Al igual que otros habitantes de la Patagonia, la lechuza viscachera usa nidos subterráneos para proteger a sus pichones de los vientos fríos y arenosos de la estepa. Pero a diferencia de la mara, estas lechuzas no siempre excavan sus propios nidos. en lugar de eso, aprovecharán la madriguera de otra criatura que no la entregará sin dar pelea. Somos testigos de un duelo estepario. Una vez que se adueña de la madriguera, la hembra pone siete huevos que incubará durante un mes. cuando llegue el verano, los pichones se aventurarán fuera del nido. Pero hasta entonces, los vientos de la estepa no mostrarán clemencia. En la estepa patagónica, a donde sea que señale la brújula, se ve un horizonte vasto e ininterrumpido. Las criaturas del desierto no serán conscientes de la existencia de los Andes. Pero incluso en el este, el paisaje argentino está definido por las montañas. Entre los arenosos pasadizos que serpentean entre los matorrales, un emprendedor animalito se siente a gusto en el desierto. Todas las características del quirquincho peludo están perfectamente adaptadas a la vida en el desierto. La Patagonia representa el límite más austral del hábitat de esta criatura. Como todos los armadillos, su cabeza y cuerpo están protegidos por pequeñas placas óseas. Un vello largo y áspero también le brinda una capa de protección. Esta especie es especialista en excavar. Sus potentes garras escarban el suelo con facilidad. Y unas membranas especiales en el hocico le permiten extraer oxígeno de la tierra sin inhalarla. El quirquincho tiene una vista poco desarrollada, pero la compensa con un agudo sentido del olfato. Algo atípico para un quirquincho en latitudes tan australes, las condiciones lo han transformado en un carnívoro. Este aprovecha una presa abandonada. La desgracia de esta liebre es un golpe de suerte para el quirquincho. Por lo general, los quirquinchos son omnívoros. Aquellos que viven más cerca del ecuador se alimentan principalmente de plantas e insectos. Pero aquí, el quirquincho peludo ha debido buscar la manera de compensar la falta de recursos. Primero, consume la carne más blanda. A medida que la temperatura aumenta con el sol del mediodía, el quirquincho necesita resguardarse bajo tierra, donde podrá guardar su almuerzo para después. Hasta para los habitantes más pequeños de la estepa, las montañas han sido el principal promotor de su evolución. Aunque cuenta con alas completamente formadas, el escarabajo tenebrio no puede volar. En el transcurso de miles de años, sus alas fueron fusionándose al no poder levantar vuelo con tanto viento. La única manera en que este escarabajo puede escapar de los feroces vientos es enterrarse hasta que sea seguro regresar a la superficie nuevamente. Es un experto excavador. No solamente la fauna ha tenido que adaptarse al desierto. Las plantas también evolucionaron para sobrevivir a las rigurosas condiciones climáticas. Este ágave es una planta suculenta adaptada especialmente para almacenar agua. Las hojas están recubiertas de una sustancia acerosa para evitar que el agua se evapore a través de la superficie. Asimismo, la forma de la hoja permite que la planta pueda capturar agua eficazmente de la lluvia y el rocío. Las agujas del ágave defienden a la planta de los animales que intenten beber de sus hojas. Son tan duras que las antiguas civilizaciones las utilizaban como agujas de coser. hasta la pastura de la estepa es una robusta sobreviviente, recubriendo la Patagonia desde hace millones de años. Toda criatura y planta del desierto patagónico traba un feroz combate contra la sed. Uno de los más temidos habitantes de la Argentina está bien adaptado a las áridas condiciones de la estepa. Esta tarántula macho obtiene la mayoría de sus líquidos de su presa. Pero en esta época del año su atención está puesta en asuntos más urgentes. Ahora está a la casa de una hembra. Su búsqueda le llevará largas semanas de ser necesario. Pero pronto encuentra la boca de una madriguera que parece prometedora. La hembra ha dejado fuera de la madriguera rastros de telaraña que contienen feromonas, mensajes químicos para alertar a los machos de su presencia. El macho golpea el suelo para enviarle un mensaje en código a la tarántula hembra. Está asegurándose de que esté abierta a visitas. Si envía el mensaje equivocado o su significado se malinterpreta, la hembra podría salir pero solo para matarlo. ¡Gracias! Por suerte está dispuesta a iniciar una relación. El macho frota las patas de la hembra con delicadeza pero rápidamente con el fin de someterla haciéndola entrar en un trance de inmovilidad. El macho usa unas especies de ganchos en sus patas delanteras llamados espolones tibiales para mantener a raya a la hembra en caso de que decida comerse a su pretendiente en lugar de aparearse con él. El macho tiene órganos especialmente adaptados llamados pedipalpos que contienen una pequeña cantidad de seda recubierta con su esperma. Mientras mantiene cautiva a la hembra deposita rápidamente la bolsa de esperma en los órganos reproductivos de la hembra. y se retira velozmente. La hembra permanecerá en trance unos minutos más dándole tiempo al macho para ponerse a resguardo. Más tarde la hembra usará el esperma para fecundar sus huevos. Esta hembra podría llegar a tener más de 400 crías este año. El macho nuevamente se pone en movimiento para encontrar su próxima madriguera. Algunos de los residentes del desierto ya están ocupándose de sus crías. Pero esta no es una madre demasiado cariñosa. Entre los ñandúes el padre es quien hace casi todo el trabajo. Hace dos meses después de aparearse y poner los huevos la hembra abandonó a sus crías aún dentro de sus cascarones y el padre pasó 40 días incubando los huevos. Todos estos charitos nacieron dentro de las 36 horas y han estado en movimiento desde entonces. Como los ñandúes no pueden volar deben desplazarse continuamente para evitar a los depredadores manteniéndose todos juntos y comunicándose compitidos cuando uno se queda retrasado. Cuando terminan de desarrollarse pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. El ñandú macho es un padre devoto. Se pasará seis meses con sus crías guiándolos a través de la estepa y enseñándoles a alimentarse de raíces, semillas y hojas. Es una existencia nómada que no tiene fin. la estepa patagónica se extiende a lo ancho del territorio sur de la Argentina. A casi 1.400 kilómetros al este de los Andes el desierto finalmente se sumerge en el Atlántico Sur. Aquí los animales de la estepa conviven con las visitas que vienen del mar. El desierto se entremezcla con las playas de arena. Desde su formación hace 30 millones de años los Andes han definido el paisaje de gran parte de la Argentina. Desde las laderas hasta la costa estas montañas determinan el clima. Creadores de los ululantes vientos patagónicos. guardianes de la lluvia. Las condiciones extremas de los Andes han obligado a la flora y la fauna de la Argentina a evolucionar y adaptarse de formas inimaginables. Únicamente en la costa se debilita su férreo control en las olas de las embravecidas aguas del océano Atlántico. A lo ancho de la Argentina la estepa muestra las cicatrices de la dominante presencia andina. Estas montañas son las creadoras de estas tierras salvajes.